¡Buenos días! ¡Hola a todos! ¡Blogmas número 9! ¡9 de diciembre! ¡Ahora va a iros de YouTube! Bueno, buenos días a todos. Comenzamos el blogmas número 9. Ayer ya sabéis que nos tocaba poner el árbol, pero lo vamos a poner hoy. Así que bueno, pues nada, que vamos a empezar. ¡Un año más! ¡Que empiece la Navidad! ¡Gracias! 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 Bueno, pues nada, un año más. Estamos aquí dando las gracias a vosotros, a toda esta comunidad tan grande que hemos creado. Este año ha sido muy significativo en muchas cosas, porque bueno, llegamos a los mil suscriptores, hemos tenido gente nueva, ha habido muchas cosas malas. Pero, sin embargo, este año nos quedamos con lo positivo, y es con la llegada de Adai, que llegará el año que viene. Esta será nuestra última Navidad como tres, y el año que viene ya seremos cuatro. Así que bueno, vamos a vivir esta Navidad lo mejor que podamos, y haciéndole lo mejor especial que podamos, y lo mejor que podamos. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis llegado de nuevo, a los que lleváis tanto tiempo con nosotros, por todo el cariño que nos estáis dando, el cariño que nos estáis dando a Adai, incluso antes de que llegue. Y bueno, pues desearos feliz Navidad, próspero Año Nuevo, y que os queremos mucho y estaremos eternamente agradecidos. Que ya el año que viene llega Adai, que este año somos todavía tres, el año que viene somos cuatro, y nada. Feliz Navidad a todos. Y próspero Año Nuevo. Y próspero Año Nuevo. Que muchísimas gracias, y que esperamos que sigáis acompañándonos este año nuevo. Que llegue a lleno de aventuras, la aventura de ser padres primerizos, el cambio tan grande que va a significar nuestra vida, pero que bueno, seguramente contaremos con todo vuestro apoyo, cariño, y estaréis siempre ahí para ayudarnos, y para ver nuestros momentos más buenos, más bajos, para ver todos nuestros momentos. Y siempre, y aquí está Ruki también, dando las gracias, porque también os queréis mucho. Así que nada, Lari, muchísimas gracias, un besito muy grande, y seguimos con el vlog. Adiós. 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 Espero que pasara muy buen día. Besos. Felicidades, abuela de Lidia. Espero que pasara muy buen día. Besos. Felicidades, abuela de Lidia. Me estás felicitando, tu santo. Espero que pasara muy buen día. Gracias, Bea. Lo que te está diciendo es Bea, dale las gracias a Bea. Ah, gracias, Bea. Gracias, guapa. 9-9, daos muchas gracias. Graciasito. No, tienen que mirar primero el vídeo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es que tiene que ponerlo. Hoy cantando y todo. ¿Qué pone cantando? Está loca, la vida está loca. ¿Es Usa Laura? Sí. Provísame. Si lleva grabando unas horas ya. Ya, ya. Muchísimas gracias, guapa. Un besito. Gracias por todo. Adiós. Vamos. Hola, Lidia. Este vídeo es para tu abuela, para que se anime un poquito. Que mucha felicidad, guapa. Que te animes. Que vales un montón. Que me encanta verte los vídeos, que me lo paso genial cada vez que sales. Con esa sonrisa que siempre tienes. Y nada. Que pases un día muy feliz. Guapísima. Adiós, Lidia, cariño. Un besito para ti también. Para todos. No había. Mira qué minides ha hecho aquí. Como habéis visto, han venido a ver los adornitos de Navidad. Que habíamos puesto. Ahora que se pone todo de purpurina. Ahora sí. Qué bonito. Me encanta la modalidad de este año. Es súper bonito. Y bueno, nada. Para como ya sabéis. Vamos a travisión. Vamos a descansar un poquito. David quiere quedarse aquí abajo. Pero yo tengo la espalda molía. Y esta tarde no sé lo que vamos a hacer. Si se atrevemos a hacer una vuelta. Si no. Si nos quedaremos aquí. La verdad es que no tengo ni idea. Lo que sí es que voy a empezar a editar pronto. Pero de loca. Porque si no luego me tiro tres años editando. Así que nada. Qué panza de comer. Así que bueno. Bueno, es que vamos a descansar un poquito. Ahora nos vemos. Buenas tardes. Bueno, pues acabamos de levantarnos hace poquito de la siesta. A ver. Es que aparece un bulto por aquí. Y ya hemos merendado y todo. No vamos a salir ahora ya por la tarde. Porque ya entre ayer, hoy vaya cara. Y todo. Bueno, la verdad es que no apetece. Por ahora. Y vamos a subir a mirar lo de la cintena de arriba. Que la cintena de arriba no la mire. Solo mire la de abajo. Que yo ya creo que sé lo que le pasa. Y luego, como me estáis... Os he pedido por Instagram. Que si podéis mandarme vídeos, audios. O algo. Felicitando a mi yaya. Porque ayer fue su santo. Y muchos de vosotros me estáis mandando audios. Me estáis mandando vídeos. Me habéis dicho que espere un poquito. Que lo vayáis a mandar. Así que pues... Ya habéis visto. Habréis visto que le he enseñado a ella a los que me habéis mandado. Y creo que hay más gente que me quiere mandar. Así que luego si eso voy y se lo enseño. Y nada. Pues eso. Vamos a estar aquí seguramente. Me encanta. O sea, antes me gustaba estar en el comedor. Ahora me encanta más este espíritu navideño. Y el árbol que ha quedado precioso. Vamos, no sé. Estaba muy contenta. Así que bueno, pues nada. Eso que voy a... Vamos a subir arriba. Que voy a mirar la cinturna. Y después nos vemos. Bueno, vamos a hacer un espagueti. He puesto agua a calentar. Y como estáis viendo, le vamos a echar agua. Uy, le vamos a echar agua, digo yo. Vamos a echarle sal. Ya le hemos echado sal. Y aceite un poquito. Y un poco de orégano. Y ahora vamos a echar los espaguetis. Bueno, le vamos a echar a los espaguetis. Bacon y nata. Vamos a poner una sartén. Bacon. A trocitos. No le vamos a echar aceite ni nada. Y lo vamos a echar la sartén. Y lo vamos a marear. Un poquito. Vamos a marearlo un poquito el bacon. Ya está la cena hecha. Bueno, después de echar el bacon y la sartén, lo hemos mareado. Un poquito. Luego le vamos a echar a los espaguetis. Luego le vamos a echar dos. Y le vamos a echar nuez moscada, pimienta negra y media pastilla de abecrín. Y luego la nata. Y nada. Y así es como aquí vamos. Qué bueno. Bueno, ahora a comer. Hasta luego. Bueno, ya habéis visto la cena que ha preparado David. Ya sé que, bueno, cenar pasta de noche, pues, no nos viene bien. Y me han amido con la diabetes. Pero teníamos la... Queríamos comer algo rico. Y teníamos la opción de pedir fuera. Que es peor. ¿No? Porque hubiéramos pedido pizza o algo así. Que llevamos muchos meses sin pedir. Y eso tiene mucho más azúcar. Prefiero hacer la pasta aquí en la casa casera. Y hacer darme ese gusto. Así que bueno, pues nada. Vamos a dejar este vlog aquí. Espero que os haya gustado mucho el algo este año. Ha sido diferente. Nunca lo habíamos hecho así. Porque normalmente le ponemos guisnardas. Creo que se llama, ¿no? Y este año no lo hemos puesto. Pero bueno, porque queríamos que fuera también diferente. Especial y que fuera... Y ha quedado muy bonito. Sí, ha quedado muy bonito este año. Parece el rey con del rey. Como yo le digo a David. Claro. Es lo que quiere el yogur. Sí. Háselo. Quiere yogur. Eso quería. Háselo. Háselo. Cógeselo. Qué láctima. Qué láctima. Así que bueno, vamos a despedir ya. Que son las 9 y media de la noche. También queremos descansar un poquito. Tengo que terminar de ir a este vídeo. Ya me contaréis qué tal es lo que os parece el árbol. Y nada, pues que muchísimas gracias a todos por estar un día más. Que nos veamos en el vlog más de mañana. Empieza la semana, lunes, trabajo, rutina. Y voy a ir más tranquilillos. Este puente me ha hecho más cosillas. Bueno, pero no íbamos a ir el domingo a lo de eso. Sí, el domingo. Pero yo digo la semana. Empeciste el semana y ya viene tu padre. Ya. Y el sábado es tu cumple. Así que bueno, pues nada. Es que muchísimas gracias. Con un besito. Que nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado, dale a me gusta. Compartir. Y suscribiros para vernos un día más. En Dalí Canal. Hasta el próximo vídeo. ¡Ay! ¡Ay, que se lleva una bola! Dame, dame la bolita, ven. No la tienes. No la tengo aquí. Esto es una bolita de Navidad, Karim. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!